Me ilusiona mucho el poder estar en otra Copa América, es un torneo de mucho prestigio, es un torneo que viste mucho, que me ha tocado vivir las dos caras de la moneda en uno por supuesto un momento difícil en lo profesional con la selección y en otro me ha tocado vivirlo un momento muy bonito, muy agradable de hacer una gran Copa. Te encuentras con rivales de jerarquía, rivales de nivel y pues bueno uno como seleccionado y como profesional son estos los tipos de partidos que te gusta enfrentar. Son selecciones históricas, selecciones con jugadores de mucha tradición, jugadores de talla internacional que tienen jugadores en los mejores clubes del mundo, entonces el nivel sube bastante y este tipo de nivel pues no es un nivel que en ámbito local, en ámbito mexicano y en el ámbito de CONCACAF muchas veces lo podamos enfrentar, pero estás en un torneo que México nunca ha ganado y yo creo que el objetivo tiene que ser ganarlo por primera vez. Disfruté mucho esta Copa América desde el país, de cómo nos recibió el clima que teníamos tropical, el ambiente en las tribunas y cómo lo vivía la gente en la Copa América, la gente que ve, el aficionado mexicano que iba a Venezuela, tuve la oportunidad de que mi familia fuera a apoyarme y era uno de mis primeros torneos internacionales, pero donde pude tener participación importante, trascendente, fue en esta Copa América y recuerdo ese partido que fue contra Brasil, por supuesto jugar contra una selección contra Brasil en la Copa América fue especial y encima que queríamos un buen partido y al final me quedé con muy buenos recuerdos de enfrentar una gran selección, pero de ver una selección mexicana dando cara y jugando de tú a tú contra una potencia mundial. Sí, me tocó compartirla con Jimmy, esa Copa América, por supuesto que sé lo que representaba para Jimmy, para Jaime, el estar en la selección después de lo que le tocó pasar, que también estuve ahí en ese recorte para el mundial de Alemania y pues bueno, creo que desde la concentración, desde los amistosos, desde el día a día en el hotel, pues fue especial, ¿no? Bueno, me acuerdo que el entrenador era Hugo y entonces buscaba siempre tener un buen ambiente en la cancha, en el comedor, buena relación con los jugadores y se notaba esa tranquilidad, ¿no? Y es algo que ahora lo transmite, lo transmite Jimmy, ¿no? A la selección actual. Bueno, Honduras siempre ha sido una selección complicada en la zona y más cuando tienes que jugar en Honduras. Los recuerdos de los partidos en eliminatorias en Honduras, a día de hoy no tengo un recuerdo de un partido sencillo, fácil, que se haya ganado tranquilamente y sin duda este partido no va a dejar de serlo. Cuando enfrentan a México buscan dar su mejor versión y esto es lo que nos vamos a topar en Honduras, una selección que nos complique, que nos quiera meter en el ambiente con su afición, que nos quiera poner difícil de repente el ambiente desde el hotel, desde la llegada al aeropuerto y es parte de la manera en que tratan de sacar ventaja, ¿no? Y yo creo que nosotros tenemos que enfocarnos en el partido en la cancha, buscar hacer un buen partido de ida para cerrarlo de mejor manera aquí en el Azteca, ¿no? Que también necesitamos cerrarlo de buena manera para dar una buena despedida al estadio. La Cámara de 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 la